Y puede que el diablo te diga hoy es el último día de tu vida Pero hoy te dice el padre hoy es el último día de tu fracaso y el comienzo De una nueva historia en Cristo Jesús Lo que para el hombre y lo que para Satanás puede ser el último día Dios es el único que puede cambiar y puede transformar Eso último que es para nosotros en el principio de una nueva temporada De un nuevo comenzar y de una nueva victoria en Cristo Jesús Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios Y muchas veces pensamos que la presencia de Dios solamente va a llegar Cuando estamos en la iglesia, cuando estoy en intimidad, no Muchas veces cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el metro Cuando estamos en el bus, cuando estamos a donde tú estés Ahí puede caer la presencia de Dios ¿Qué es lo que Dios está buscando? Hombres y mujeres de Dios que se dispongan A recibirlo, a sentir su presencia, a tener su gloria Muchas veces la misma tribulación, el mismo dolor, la misma tristeza El mismo sufrimiento, el mismo desengaño, el mismo desánimo Nos impide ver todo lo que hay detrás De ese desánimo, de esa tristeza y de esa derrota Hoy te digo en el nombre de Jesús Detrás de esa ansiedad, detrás de esa preocupación Detrás de ese dolor, detrás de ese sufrimiento Detrás de eso que no hay esperanza De que ya se acabó Está la bendición de parte de Dios para ti Hoy el Padre quiere que eso que está tapando tus ojos Y que trae esa ceguera espiritual Donde no te deja ver más allá Pero ahí hay un dicho Que muchas veces decimos Este no ve más allá de sus narices, ¿cierto? Hoy el Padre te quiere llevar a que veas mucho más allá Y que veas detrás de lo que hay De ese problema, de esa enfermedad, de ese sufrimiento Detrás de esa enfermedad hay sanidad Detrás de esa enfermedad hay milagro Detrás de esa puerta que se cerró Hay un portón gigante que ya está abierto a favor de ti Detrás de esa tristeza, detrás de ese sufrimiento De esa amargura Hay una gran bendición de Dios Donde trae libertad, donde trae paz, donde trae gozo Y te lleva a vivir en la plenitud de su gloria Solamente es que tú y yo tomemos la decisión De decirle chao tristeza, chao dolor Te ato y te echo fuera Ya no tienes más poder Ni tienes más autoridad conmigo Renuncio a la frustración Renuncio al fracaso Renuncio al dolor Y me levanto No para ver lo que hay delante de mí Sino lo que hay detrás de esa situación Y es más iglesia La palabra de Dios nos dice Que detrás de la prueba y del dolor Viene la bendición La palabra de Dios nos dice Porque esta leve tribulación pasajera y momentánea Traerá un mayor y eterno peso de gloria O sea que después de la tribulación Del dolor y de la prueba Viene un mayor y eterno peso de gloria Ahí está la palabra Somos tú y yo los que no hemos querido Ni entender, ni comprender Ni aceptar, ni asimilar Lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Hoy quiero levantarte en el nombre de Cristo Jesús A que tomes esa gran promesa de parte de Dios No sé cuál sea tu situación No sé cuál sea tu fracaso No sé por qué te sientes fracasado No sé por qué te sientes destruido Puede que te sientas marginado Puede que te sientas abandonado Puede que tú sientas que no hay una razón Ni hay una esperanza Pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús En medio de lo que tú estás viviendo En medio de ese dolor Y de ese desaliento De ese desánimo Y de ese fracaso Dios te está llamando para qué Para hacer cosas grandes Poderosas y sobrenaturales En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús